En una revelación impactante, Pamela Franco, la nueva figura de Consume Perú, ha dejado boquiabiertos a muchos al descartar rotundamente cualquier posibilidad de matrimonio con Cristian Domínguez. Después de cuatro años de relación y una hija en común, Pamela decide tomar un camino diferente, enfocándose intensamente en su carrera y proyectos profesionales. ¿Pero qué lleva a Pamela a tomar esta drástica decisión? ¿Será que ya no ama a Cristian? ¿Cómo reaccionará Cristian Domínguez ante esta declaración? No te pierdas ni un solo segundo de este video y descubre los detalles de este episodio que promete revelaciones impactantes. Comencemos. La relación entre Pamela Franco y Cristian Domínguez ha estado en el ojo público, siendo el epicentro de múltiples especulaciones y giros inesperados. La nueva conductora de Consume Perú inició el año con nuevos desafíos y compromisos, sumergiéndose en el emocionante mundo de la televisión peruana junto a otros conductores. ¿Imaginabas esto? ¿Querías esto? Sí, la verdad que para mí es algo nuevo, como lo ven. Bueno, he tenido por ahí algunas picaritas así, pero ya así con este grupo, la verdad que a mí me encanta, porque hay un grupo con mucha experiencia y obvio que ahí hay que dar la talla y yo estoy dando mi 100%. Y me gusta porque, bueno, siento el apoyo de mis compañeros y imagínate, Carloncho, Ale, que también tiene mucha experiencia y Sandrito, y la verdad que se respira un buen ambiente laboral y para trabajar así es lo mejor. La cantante también destacó el sólido respaldo de su pareja, Cristian Domínguez, quien la apoya en todos sus proyectos y la impulsa a seguir creciendo. Imagino que todos celebran tus logros que te ha hecho Cristian de esta nueva faceta, ¿no? Bueno, Cristian me apoya en todo, ¿no? En todo siempre está de la mano conmigo, en la música, ahora con el programa me impulsa a que cada día me, bueno, me se vuelva mejor, que siempre aprenda de todo. Pamela subrayó la importancia de los consejos que recibe de él, dada su mayor experiencia en el medio televisivo. Además, expresó su disposición para continuar aprendiendo. Pues de repente... Sí, de todas maneras, porque él tiene mucha experiencia en televisión y entonces todo vale. La verdad que yo estoy atenta a todo tipo de consejos constructivos, la verdad que me permitan crecer en todos los aspectos de mi vida. Siempre estoy presta a aprender. En la entrevista, la cantante abordó la sorpresiva salida de Cristian Domínguez del programa matutino América Hoy, manifestando su asombro al enterarse de la despedida del actor. Dicen que él ya no va a estar en América Hoy. ¿Tú qué sabes, Pamela? ¿Nos puedes contar algo o no sabes? La verdad es que no sé y tampoco, o sea, me mantengo al margen. Yo la verdad que con ojo me has agarrado, así como que no sabía. Pamela expresó su falta de conocimiento sobre este tema, incluso sobre la liquidación que el cantante estaba recogiendo en el canal. Como llevándose su tele que se ganó y le han dicho chao, no. Tampoco sabía de la tele, o sea, tú me cuentas todo. Bueno, ahorita voy a llamar y voy a preguntarle, no sé nada. Cabe señalar que el productor Armando Tafur, a través de redes sociales, compartió una imagen de Cristian recogiendo su liquidación en América TV. Esta publicación, acompañada de emotivos mensajes de despedida, intensificó aún más las especulaciones sobre el futuro del cantante en el programa. Cristian, recogiendo su liquidación por sus años en América Hoy. Hasta pronto amigo, fue el mensaje que acompañó la foto, junto con un emoji de cara triste. A su vez, Domínguez compartió esta publicación en sus historias y añadió, hasta pronto, papito. Gracias, cuídate y éxitos, expresó el cantante. Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos, sugirió la posibilidad de salidas en el programa matutino, sin especificar nombres. Hay mucha expectativa por saber si Cristian Domínguez continuará o no continuará. Yo te cuento algo, estoy en un chat de conductores, porque todavía, felizmente, yo ya no estoy en América Hoy, pero me mantienen en el chat. Ahí yo les conté que había renovado para espectáculos y ahí también me contaron quiénes han renovado y quiénes no para este año. La incertidumbre se intensifica sobre la continuidad de Cristian Domínguez en el canal, mientras Zetel Pozo mantiene el misterio al mencionar que todo está en suspenso, añadiendo un toque de intriga al enigma que rodea a América Hoy. ¿Volverán los mismos conductores a América Hoy? Fue la pregunta de una usuaria, a lo que la hija de Gisela Valcarcel respondió que todo se encontraba en suspenso. Ese es el secreto mejor guardado de papá Armando. Top secret, comentó la conductora. Las redes sociales se encienden con debates sobre si esta situación es una estrategia de marketing o el fin de la carrera televisiva de Domínguez. En un giro sorpresivo, Pamela Franco, compañera actual de Alejandra Baigorria, resaltó que Alejandra está experimentando un hermoso momento tras su compromiso en Filipinas con Saeed Palau. Además, extendió sus felicitaciones a la pareja. Yo creo que para cualquier mujer es algo muy bonito, la verdad que se le ha felicitado y desearle lo mejor, ¿no? Porque bueno, cuando uno está enamorado, lo que más quiere es estar unido con la persona para toda su vida. Entonces yo le deseo lo mejor del mundo. La cantante descartó cualquier prisa por contraer matrimonio con Cristian Domínguez, expresando su deseo de no opacar la reciente propuesta de matrimonio de Saeed Palau y Alejandra Baigorria. De esta manera, Pamela deja claro que aún no hay planes de boda con Domínguez. Ni siquiera me vayas a preguntar, ay, tú por favor, no. Tiene que ser, pues. No, dejemos que la novia del 2024, Alejandra, es Ale, ahí hay que darle toda la vibra positiva y que le vaya súper bien. A pesar de las críticas en redes sobre la falta de una propuesta formal, Pamela Franco expuso que no tiene prisa por casarse con Cristian Domínguez y prefiere disfrutar el presente sin anticipar un compromiso matrimonial. La cantante también compartió detalles de sus recientes vacaciones en familia, destacando la importancia de disfrutar de los momentos juntos. La verdad es que sí la hemos pasado bonito, ahí también con Cami, le dijiste de Cristian, y mi catita se ha divertido bastante. También nosotros un respiro, ¿no? Que es importante. Pamela Franco expresó su felicidad por tener una familia sólida y resaltó la mejora en su relación con Cristian Domínguez. Yo feliz, tengo una familia bonita y ahí andamos con Cristian construyendo siempre porque la familia es lo primero y yo estoy feliz, la verdad, en todas las facetas de mi vida, como mamá, como pareja con Cristian, la verdad que también estamos mejor, ¿no? Porque siempre hay cositas y lo importante siempre es salir de cualquier cosa y cada día estar bien, ¿no? Porque uno aprende de todo. Y con él también estamos súper bien, en la casa, la salud que es lo más importante y mira esto en 2024, la verdad, nada. La nueva conductora agradeció a sus seguidores por el constante apoyo y los mensajes positivos en redes sociales. ¿Qué más puedes pedir? Esperando, esperando cada día ser mejor en todo lo que me desempeñe y nada, siempre agradecida con los buenos comentarios, con los mensajes bonitos porque hay mucha gente buena y que te desea lo mejor y nada, vamos a darle todo. Pamela también habló sobre su carrera musical, enfatizando su pasión y orgullo por trabajar en lo que ama, mientras equilibra la maternidad, el canto y su nuevo rol como conductora. La música también, pues, ¿no? Sí, es lo que es esto, la música es mi pasión, imagínate. Yo amo la música y se puede hacer todo, creo que querer es poder y, bueno, ahora música, conducción, mamá, yo hago de todo, hermana, yo no duermo, ahí estamos trabajando. Para finalizar, la cantante reveló planes de un próximo viaje en pareja con Cristian, generando expectativas sobre las sorpresas que compartirán en redes sociales. Todavía ahí también falta nuestra escapada juntas ahí, los dos solitos. Es necesario. No, sí, ya está separado todo, así que ya, ahí van a ver ahí las fotitos, los videítos que siempre vamos a colgar. En este intrigante panorama de cambios, rumores y proyectos futuros, la relación de Pamela Franco y Cristian Domínguez sigue siendo un tema candente que capta la atención del público. La incertidumbre sobre el futuro profesional del cantante y los detalles íntimos compartidos por la pareja mantienen a la audiencia en suspenso, esperando ansiosamente las próximas revelaciones en esta trama farandulera. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.